No hay que agacharse, no hay que amarrar, es la libertad, la diversión. ¿Cómo está Bolivia para el encuentro de mañana? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos por ahí con un viaje encima, jugamos recién antes de la noche, ayer estuvimos viajando y bueno, ya mañana es el partido, hay poco tiempo de recuperación, o sea que, bueno, el técnico va a decidir, los jugadores que jueguen, y estamos bien, sí, estamos bien, con muchas ganas, hace mucho que no, la selección no jugaba aquí en Santa Cruz, la gente es muy futbolera, entonces va a haber un lindo ambiente en el estadio. Vienen de una derrota, pero uno podría decir que ustedes sí se exigieron, porque la verdad es que... ...en el sentido de que no apriete, ustedes jugaron con dos equipos mundialistas, ¿alguna manera eso les sirvió? Obviamente que para nosotros es mucho mejor jugar contra rivales que están en gran nivel, eso sí nos sirve, nos sirve a nosotros, porque en la eliminatoria sudamericana todos los rivales son buenos, están muy competitivos, entonces no nos sirve de nada jugar contra rivales que no nos dan mucha fuerza, y creo que han escogido muy bien los partidos, los partidos han sido duros, la anterior fecha, ahora también, y eso nos va a ayudar mucho para lo que viene. Y al último, ¿con qué disposición táctica podemos esperar encontrar a la portería? Porque contra Ecuador como que, primero, cuidar bien la portería en cero, ¿o siempre va a ser la misma protección? No, yo creo que, obviamente, nos faltó por ahí tener más la pelota, nos faltó tener más llegada, es lo único que quizás de este partido tenemos que corregir, ¿no? Pero después, creo que por muchos momentos presionamos alto a Ecuador, le quitamos varias pelotas allá arriba, creo que se va a ver una Bolivia similar, pero una Bolivia que tenga más la pelota, que genere más situaciones de gol, más llegada, entonces creo que esa va a ser la única diferencia, y más ahora que estamos en nuestra casa, con nuestra gente que nos va a empujar, creo que con más razón vamos a hacer un equipo por ahí más ofensivo. ¿Y qué Chile esperan? Ahora sí que es la última. ¿Ustedes qué Chile esperan? El Chile es siempre, ¿no? Que siempre presiona alto, que es intenso, que le gusta tener la pelota, más por ahí por el técnico que tiene, que ya lo hemos enfrentado, ¿no? Con Paraguay, y bueno, es lo que les exige, ¿no? Seguro una presión tras pérdida, una presión alta, y una tendencia de balón que lo caracteriza a Chile hace mucho. Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl